Música Buenos días amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al canal de tu equipo El día de hoy se disputará el encuentro en el Santiago Bernabéu a las 9 de la noche entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano Un Rayo Vallecano que lleva sin ganar Madrid en su estadio desde el año 96 Ya son bastantes años para volver a intentar lograr la hazaña Un Rayo que se encuentra en la clasificación en el puesto número 6 Separado por solo 4 puntos del Real Madrid Es cierto que el Real Madrid tiene un partido menos que los Vallecanos Pero supone una situación histórica para el Rayo para intentar meterse por primera vez en puestos de Champions El Rayo Vallecano hay que recordar que el año del descenso fue capaz de ganar al Madrid en Vallecas por un gol a cero Y pienso yo, ¿por qué no volver a repetir la misma hazaña? O al menos puntuar en el Santiago Bernabéu Mi mayor miedo en este partido son sobre todo las dimensiones del campo Muy diferentes a las que se encuentran los jugadores en el estadio Vallecas Y igualmente en otros estadios Dado que el Bernabéu es uno de los estadios más grandes de toda España Por su parte el Real Madrid parece haber recuperado a Benzema para este partido Y es posible que sea parte del once inicial No jugará Rodrigo por una lesión muscular Ni Fede Valverde, ni Mariano Díaz, ni Dani Ceballos, ni Gareth Bale por parte del Real Madrid Mientras que por parte del Rayo Vallecano La única baja será Martín Merkelanz Muy posiblemente el Rayo vuelva a repetir el mismo once Que se enfrentó al Celta de Vigo en casa Y que terminó con empate a cero Por tanto serán Stol Dimitresky en portería Iván Valliú en banda derecha Fran García en banda izquierda Catena y Nicola Maras Aquí habrá que ver si entra Sabellichalonce o no Centro del campo para Comezaña y Unai López En este caso podría ser Pate Cis o Óscar Valentín el que acompaña a Comezaña Dado que Unai no está ahora mismo en su mejor momento Y en punta de ataque encontramos seguramente en una banda A Álvaro García En la otra a Isi Palazón Y volverá al once ¿Quién si no? Nuestro adorado capitán y nuestro queridísimo capitán El cual ha salido esta semana Diciendo que si el Rayo le pone a firmar Él renovaría sin ningún tipo de problemas Que no es otro que Óscar Trejo Culminando la punta de ataque El grandísimo colombiano Radamel Falcao El Tigre tratará de volver a rugir en el Bernabéu Como hizo antaño con el Atleti Un partido que en principio el favorito es el Real Madrid Seamos conscientes de todo ello Sin embargo el Rayo va a intentarlo hasta el último momento Un Rayo que no tiene nada que perder Y mucho que ganar Un Rayo que ha aprendido a sufrir esta temporada Y sobre todo un Rayo que está Disputando grandes minutos de juego Con esto me despido queridos amigos Disfrutad del partido Sed buenos No olvides suscribiros al canal de tu equipo Activar la campanilla Y darle like al vídeo Un abrazo para todos Y chao chao No olvides suscribiros al canal